Esta consulta me parece algo burlona, o sea, el gobierno se está burlando de nosotros, porque después de que pasan muchas cosas, eso es como matar el chancho y después le pregunto al dueño si lo mato o no, porque después de que han pasado tantas cosas, que no se ha consultado a la comunidad, que no ha venido las consultas a decirme si estoy de acuerdo o no, hasta ahora llegan, después de que ha pasado un montón de cosas, llegan a decir, bueno, vamos a hacer las consultas o vamos a hacer el taller de consulta, eso tuvo que haber pasado antes, hacer las consultas para hacer todas las cosas que han pasado en la comunidad de Salitre. Así se expresó Doris Ortiz tras la reunión de la consulta indígena en el territorio de Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas, por parte de la viceministra de Asuntos Políticos, Ana Gabriel Zúñiga. La dirigente afirma que luego de que pasaron muchas cosas en la comunidad, actos de violencia sobre todo, llegan ahora. Indicó que el gobierno tenía que realizar un proceso para el tema de las tierras, lo cual genera un gran conflicto. O sea, después de que hacen las cosas, entonces me vienen a preguntar si estoy de acuerdo o no, ya para qué. O sea, esto tenía que ser de un inicio, hacer las consultas, decirnos, ¿estás de acuerdo hacer esto? ¿Estás de acuerdo que las asociaciones sean las administradoras de sus tierras, que las tierras fueron por años de nosotros, que ahora no somos dueños de ellas? Hacer la consulta de decir, bueno, vamos a desalojar a la gente o le vamos a... O sea, ya después de que pasa todo, de que ya nos están ahorcando, entonces nos preguntan, ¿están de acuerdo que los ahorquemos o no? Ortiz indicó que asistió a la consulta porque la llamó a un conocido, pero que por parte del gobierno nunca se hizo una convocatoria. Otras dirigentes consideran que si se hubiese llamado a todo el pueblo, la consulta sería un éxito, pero no de la manera en que se hizo. El único que le agradezco que me haya llamado e invitado, porque nosotros no sabíamos absolutamente nada, fue un señor que se llama William Vega, que dice que es de la casa presidencial. Entonces él fue el que me dijo, doña Doris, un grupo de 10 personas de las autoridades técnicas para que lleguen porque se va a dar esto, pero tampoco nos dijeron que era consulta, nos dijeron que era un taller de información para luego hacer las consultas. Ahora veo ahí que dice un taller, es una consulta, entonces uno se queda también que no entiende nada, o es consulta o es un taller de información. Si hubieran invitado a toda la población hubiera sido excelente, pero lo hicieron de manera secreta. Nosotros tuvimos información hasta ayer, ya muy tarde. ¿Quién les avisó? En realidad me di cuenta por un miembro del Consejo de Mayores de Salitre, pero que no, la información la recibió así como extraoficial, no fue que se mandó la invitación. Las vecinas cuestionaron la actitud del gobierno para realizar esta consulta.